Bueno, continuando con nuestras bandas, ya me encuentro con Sangle Noble. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí vamos a tocar hoy día unos covers de artistas peruanos, como ha dicho la producción, por supuesto. Claro, de hecho, el reto para esta fecha son temas peruanos y yo te preguntaba detrás de cámara si es que eran algún tema cristiano y me decías que no. No, no. Hemos elegido unos temas, bueno, que tienen una bonita letra, pero no son de artistas cristianos. Bueno, entonces, muchachos, vayan al escenario. Les deseo lo mejor. En el escenario se queda Sangre Noble. ¡Suscríbete al canal! No hay un lugar donde puedas desahogar. Cuando miras a tu alrededor Sientes como va sangrando dentro de ti Cuando te sientes sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha ido, yo estaré. Te vi una parte de este pobre corazón. Cuando te sientes sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha ido, yo estaré. Cuando te sientes sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha ido, yo estaré. Cuando miras a tu alrededor Sientes como va sangrando dentro de ti Cuando te sientes como va sangrando dentro de ti Cuando te sientes sola, cuando te sientes como va sangrando dentro de ti Cuando te sientes sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha ido, yo estaré. No te sientes sola. No te sientes sola, yo estaré. Cuando te sientes sola, yo estaré dentro de ti ¡Suscríbete al canal! 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 tú el día de hoy, sé que representas a un grupo importante a una marca, ¿cierto? No, no tanto así era el asunto que hay que mencionar a la marca que es un auspiciador mío Genial, ¿cuál es la marca? La marca Platillos es Arborea, ellos son los que me proporcionan a mí, me dan los platillos para yo poder tocar con ellos en las diferentes presentaciones que tengo En fin, a quien represento eso creo que es ahora irrelevante y con quien toco creo más irrelevante ahorita Lo importante es acá rescatar estos tres chicos que son espectaculares es un formato el cual es para mí es uno de mis favoritos ver que solamente tres personas hagan música como ustedes lo han hecho Yo creo que acá me ha venido mi única misión hasta ahora lo que lo estoy pasando es felicitar y felicitar y felicitar porque en realidad son increíbles, increíbles de verdad, el baterista sencillo, tranquilo el bajista con la voz, el guitarrista buena guitarra, bueno, genial genial, genial chicos, muy bien muy bien, muy bien Talento Cajamarquino Ellos y obviamente acá un aplauso, caramba que se escucha que hay talento de sobra de sobra Imagínate, yo vengo mira, yo vengo y veo esto y en realidad es un talento de sobra increíble y esto se tiene que por todo el mundo tienen que saberlo de verdad Bueno muchachos los invito a bajar del escenario el puntaje ya saben que se va a decir luego pero yo quiero agradecer a Noche Launch Bar ya sabes todos los fines de semana jueves, viernes y sábado la mejor juerga en la mejor discoteca de Cajamarca Noche Launch Bar está ubicada en Pasaje San Martín con Junín ya sabes dónde encontrarnos en toda la esquina así que te esperamos vamos a un corte comercial y volvemos con más acá Noche Launch Bar ¡Gracias! ¡Gracias!